Oiga, hay un pleito entre dos diputadas que está dejando, pero de verdad, muy mal parada la honorabilidad de la 75ª legislatura del Congreso local. Un pleito que inició en Ario de Rosales, el 7 de marzo, por una agresión que la diputada Margarita López hizo en contra de personal de protocolo del Congreso. De ahí esto fue escalando hasta convertirse en un verdadero intercambio de lodo entre la diputada del Partido Verde Margarita López y la diputada del Partido de Trabajo Belinda Hurtado. La hermana de la diputada fue objeto de la agresión y estuvo involucrada en este tema. Pero ya se han dado de todo, ya se han acusado de todo y la verdad es un pleito con un nivel ramplón, con un nivel de argüende el que mantienen estas dos diputadas. Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, son dos, nada más, Ernesto Núñez y Margarita López. Ernesto Núñez, además dirigente del Partido Verde en Michoacán, señala que este pleito entre las diputadas es un tema personal y un problema de dos mujeres. Que él no se va a poner en medio de las dos y porque luego no anden diciendo que va a cometer violencia de género, o sea, nos lavamos las manitas y ahí dense hasta con el vacinico. Yo creo que es un tema personal y es un tema de dos mujeres, yo creo que tienen que arreglarlo ellas. Yo no estuve desafortunadamente en ese episodio, pero pues es un tema que tienen que arreglar dos mujeres. Yo respeto, las dos son amigas, las dos son grandes aliadas, entonces yo ahí correspetaré lo que ellas, cada una determine. Porque alguien me decía que si no habrá un llamamiento alguna, yo no puedo coartar la libertad de expresión o de manifestación de alguna de ellas, y menos por tratarse de una mujer. Pero yo no puedo como dirigente, no tengo ninguna facultad de sobre ella. Puedo como compañero hablar, dialogar, pero de eso a prohibirle alguna u otra actitud sería violencia de género.